Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El triunfador de Survivor fue elegido por el público el pasado domingo y junto con el collar más importante del reality, viene una jugosa cantidad de dinero. Al último día de la competencia solamente llegaron 5 contendientes que lo dieron todo hasta la final. Pablo Martín y Julio Barraza obtuvieron con los collares de inmunidad que los llevaron directamente a la votación final. Y el último boleto se lo ganó Cintia a Paco en un cardíaco duelo. Y es que mientras el público votaba en vivo a través de la app de Azteca, Warrior y otros competidores que fueron eliminados disfrutaron de la noche recordando lo más relevante del programa. Asimismo, una serie de invitados llegaron al campamento para motivar a los tres finalistas. Beto, hermano de Cintia, Alexandra y esposa de Pablo y Katia, pareja de Julio. Aunque también hizo una aparición especial Petunia, la gallina que se ganó el cariño de los contendientes y televidentes. Warrior aprovechó para felicitar a todos por no comérsela a pesar de las duras circunstancias por las que atravesaron. Pero cuanto dinero se llevó el ganador de Survivor, minutos más tarde la votación finalizó. Primero Warrior reveló que Julio había quedado en tercera posición. Después dio como ganador a Pablo, que cumplió con el pronóstico que circuló durante la semana. Sin embargo, la producción del reality show cometió un error y puso una imagen de Cintia como ganadora e inmediatamente los internautas comenzaron a hacer divertidos memes al respecto. De cualquier forma, Pablo se colgó el collar de campeón y se embolsaría un total de 2 millones de pesos mexicanos. De ahí la razón del eufórico festejo con la esposa Alexandra. Ahora esta pareja podrá continuar disfrutando del surf con 2 millones más en su bolsillo. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden suscribirse a este su canal.